Agustín Samuel Francisco Melo La voz de dos Agustín Infante Samuel Francisco Melo La voz de dos ¿Cómo están todos? Ahora sí, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos acá ya en la voz de dos. Como ustedes saben, el compañero Samuel Francisco Melo jamás ha salido de la habitación de su casa. Piensa que está... Por eso no lo tenemos con nosotros aquí presente. Pero el saludo para mi hermano y para todos mis amigos y colegas que estamos todos en cuarentena, señores. Estamos en cuarentena todos. Miren, tenemos mucha información. Hoy vamos a hablar de ya la... las cosas puntuales sobre el coronavirus que dijo en su rado de prensa el... el ministro de salud. Tenemos también un video que ustedes deben ver que habla sobre las cosas oscuras del coronavirus. se lo van a ver completo. También vamos a hablar de la cantidad de dinero que tiene el gobierno. Señores, increíble. que con los 10 mil pesos que le va a dar a cada dominicano... es una... a cada dominicano no... a cada... de la gente que tiene inscrito ahí... es una chilata. Pero vamos a verlo con detalle para que ustedes vean bien eso. También vamos a hablar... vamos a escuchar un mensaje de una doctora excelente sobre concientizar el por qué debemos mantenernos en la casa. Entonces vamos a hablar del Banco Agrícola. una información importante para los... los agricultores que tienen deuda con el Banco Agrícola. Vamos a hablar también de lo que le pasa a Bartolo Alvarado en Cieguito de Nagua. El tremendo músico típico de la República Dominicana. Cómo está la situación en Nueva York. También vamos a hablar. Cómo se han movido los precios de los combustibles en el día de hoy. También vamos a tratar ese tema. Y lo que está pasando a última hora en Italia. Entonces lo vamos a dejar ahora con las declaraciones hoy, las informaciones, perdón, de hoy del Ministro de Salud sobre el coronavirus aquí en la República Dominicana. La situación global de la pandemia del COVID-19 registra 462.684 casos confirmados. de ellos 49.219 casos son nuevos. E igualmente el número de defunciones a la fecha es de 20.834 muertos. 2.401 nuevas defunciones. Todo ello a nivel mundial. En las Américas se han reportado 75.712 casos confirmados, 14.878 nuevos y un total de 1.065 defunciones de las cuales 252 corresponden a fallecimientos nuevos. en la República Dominicana el total de casos confirmados al día 26 de marzo es de 581 casos de COVID-19 de los cuales 121 se encuentran en aislamiento hospitalario, 437 en aislamiento domiciliario, 3 recibieron el de alta médica y se han registrado 20 fallecimientos en total de los cuales la provincia de Duarte encabeza el número de fallecimientos con 12. Del total de casos reportados en el SINAVE 1.730 han sido descartados por laboratorios. De los casos confirmados el 58% corresponden a hombres y el 42% a mujeres. en edades de 2 a 90 años. El 79% de los casos confirmados están ubicados en 4 provincias. El Distrito Nacional 47% Santiago 11%. La provincia de Santo Domingo 11%. La provincia de Duarte 10%. El 60% 12 de 20 en total de las defunciones corresponden a la provincia de Duarte por lugar de residencia. de esa manera debemos agregar que 9 provincias en el país se mantienen con 0 casos 2 de ellas con 1 caso y 3 de ellas con 2 casos para un total de 14 provincias con 3 casos o menos. a toda la población reiterar las medidas generales que se han estado difundiendo a toda la población. respetar el mandato presidencial del toque de queda que cada día se ha implantado en todo el territorio nacional. Mantener la prescripción la indicación y orientación que se ha dado a toda la ciudadanía para evitar los agrupamientos reuniones de cumpleaños velorios galleras juegos de pelotas en fin todos aquellos actividades sociales que impliquen la congregación de personas están restringidas e indicadas como forma de prevención de la transmisión del virus. Igualmente aquellas personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y evitar los lugares concurridos y acudir los repetimos al médico con fines de realizarse la inspección y el diagnóstico debido. Mantener la práctica de lavado de manos no tocarse la cara cubrirse la boca y la nariz durante el estornudo o la tos con el antebrazo o preferiblemente si está disponible el uso de mascarilla. escuchamos ¿verdad? ¿cómo está la situación aquí en en el país? Muchos rumores datos dicen que hay cuatro en la provincia de Monseñor Noel no lo dijo él pero sí eso va preocupando lo que está pasando en San Francisco de Macorís oigan eso con doce personas fallecidas increíble la proporción de veinte personas fallecidas en el país en San Francisco de Macorís que está en el cuarto lugar en cuanto a contagios se refiere hay doce muertos señores esto no es un relajo solo tú puede evitar el contagio del coronavirus hay que mantenerse en la casa lo que el tiempo que le sea posible porque entendemos la situación de los dominicanos a pesar de la ayuda que anuncia el gobierno que viene a caer muy bien aunque vamos a hablar de unos datos más adelante sobre esa situación miren ahora vamos a ver un mensaje de la doctora no tengo a mano el nombre pero ella lo dice en el inicio sobre informaciones muy importantes que esta profesional de la medicina da sobre el coronavirus vamos a ver y a escuchar a la doctora muy buenos días soy su doctora Ivelicia Costa y ante la noticia de que nuestro país amanece hoy en fase 4 cosa que tiene una implicación en nuestra en la modificación de nuestra conducta estoy dirigiéndome a todos ustedes con la única intención de informarles que significa eso cada país tiene un momento diferente en esta pandemia en nuestro país ya atravesamos la fase 1 que significa que el país se dio cuenta el país se dio cuenta de que existían casos en otros países y empezaron a reformarse las medidas de salud aquí en la fase 2 se inició una contención cuando se se descubrieron los casos de importados cuando el país descubrió que habían casos que venían de otros países y teníamos control sobre ellos empezaron las medidas de control lábrirse las manos algo de distanciamiento social pero todavía estábamos un poco relajados la fase 3 implicó que había contagio comunitario eso y qué significa contagio comunitario que aparecen casos en el país que no tienen nada que ver con los casos importados con los extranjeros que se eleva la curva de contagio y que lamentablemente aparece mortalidad en el país sin tener que ver con esos casos importados y se toman medidas de rigor con relación a la contención como impedir la movilidad del país por eso hay que entender por qué pedimos quédate en tu casa por qué el toque de queda y por qué una serie de medidas que están tomando la fase 4 con la que amanecemos hoy significa que ya el mapa de contagio esos casos que teníamos identificados y sus contactos ya hoy se liberaron y están en la comunidad ya hoy no hay posibilidad de identificar quién está afectado y quién no entonces hoy toca tomar medidas extremas como cuáles evitar tener contacto con otras personas ya no se trata de evitar los aglomeramientos se trata de no salir de tu casa se trata de cuidar lo que entra a tu casa cuidar el periódico cuidar los botellones de agua las fundas del supermercado y todo lo que entre tiene que ser muy meticulosamente limpio y cuidado y manejado con medidas extremas de higiene no quiero que nos tornemos paranoicos lo que quiero es que entendamos el momento de la pandemia en nuestro país estamos en un momento muy importante porque si logramos entender esto vamos a evitar caer en fase 5 y 6 donde ya los casos se torna la curva de contagio se torna hacia arriba hay números increíbles de afectados y lamentablemente entonces sí que tenemos que reforzar aún más las medidas de aislamiento fase 4 es el momento cuídate cuida a los tuyos que tiene que ver con tu libertad sí que tiene que ver con tu contacto social sí que tienes que dejar de ver a tu pareja a tu novia a tus amigos sí que tienes que limitar los encuentros sociales obvio que no puedes ir a reunirte ni en la esquina con nadie sí que no puedes hacer coros en tu casa con nadie sí pero también tiene que ver con tu salud con la salud de los tuyos con la salud de tu mamá de tu papá de tus hijos de tus hermanos tiene que ver con la salud de tus vecinos tiene que ver con la salud de toda la gente que tú quieres tú eres tu única vacuna entonces vamos a reforzar esto vamos a creer en esto vamos a hacerle caso a las autoridades vamos a entender que esto no es un asunto de juego vamos a entender que todos los médicos nos estamos limitando a hacer estas intervenciones desde el hogar gracias a la tecnología porque también tenemos el riesgo de ser infectados vamos a cuidarnos vamos a cuidar de lo nuestro y vamos a evitar caer en el pánico no se trata de eso manténganse haciendo actividades que los mantengan en movilidad limpien barran arreglen gavetas vean películas en familia vean videos jueguen jueguen con sus hijos jueguen barajas jueguen cartas jueguen monopolio hagan actividades que permitan que la familia no se aburra inventen platos inventen los que tengan comida inventen que hacer inventen cosas pónganse creativos pero por favor quédense en su casa sobre todo en este momento crucial que está viviendo esta pandemia muchas gracias por su atención bueno ahí vieron ustedes estamos poniendo estos videos porque es necesario ya que estamos la mayoría de gente metido en la casa de hielo fíjense como yo estoy aquí miren este es para tomarme la presión porque yo tomo medicamento mantengo la presión normal con la pastilla que me tomo desde luego el problema ya de la edad yo cumplo ahora en mayo 66 años y todos nosotros los comunicadores de Bonao la mayoría estamos prácticamente acuartelados en nuestra residencia mi amigo Pito Acevedo el caso de Alexi Rosario que está en la casa que si uno lo llama por teléfono el primero le tira el desinfectante al oído cuando debe escuchar y le tira el desinfectante con un spray a la bocina del teléfono entonces cuando recibe la llamada por eso es que si usted lo llama usted sabe que va a tardar un momentito en contestar el teléfono señores yo estoy diciendo algo extremo pero hay que tener cuidado no solamente estar en la casa estando en la casa usted tiene que lavarse la mano cada media hora usted sale al frente o sale a la marquesina o a la galería agarre el hierro y la puerta bueno y esto es increíble como está progresando en el país por lo menos con las estadísticas de ayer y de ayer hemos bajado tres puntos en el porciento de los incrementos diarios de los infectados del coronavirus hay muchísimos rumores aquí en Bonao nosotros no nos vamos a hacer ecos porque cuando nosotros hablamos de algo porque tenemos informaciones precisas pero hay varios rumores es posible que la situación de Bonao no sea realmente las estadísticas que se han dado oficialmente en relación a la provincia de Monseñor Nobel pero vamos a esperar porque por más que oculten esto sale al aire hoy andaban unos vehículos de salud pública con la policía abriendo pasos delante y se movieron por varios puntos de la ciudad yo no tengo información precisa de qué hacían pero recuerden que ayer se anunció que a partir de hoy se iban a comenzar a ubicar a recogerse la persona que se van a llevar a los a los lugares donde se van a aislar ¿verdad? y también muy buena medida que es lo que yo he dicho todo el tiempo la persona ubicar la persona que ha tenido contacto con la persona que ya son positivos y también deben ser aislados es lo que han hecho en el mundo entero y aquí no se estaba haciendo o no se está haciendo hasta ahora fíjense que solamente un 25% de los inventados es que está aislado en clínicas o hospitales los demás están haciendo vida común aislado en su casa pero sin ningún control pero fíjense mire estos son los medicamentos que yo tomo siempre cuando tengo problemas fíjense yo tengo todo aquí en la casa mi medicamento para la presión todo estos son déjenme ver medicamentos que veo aunque no son diabéticos crónicos pero tengo diabetes bebo estos medicamentos y tengo todo aquí inclusive mucho té con limón haciendo gárgara con el té caliente esas son las cosas que han recomendado porque este virus se aloja en la garganta y ahí permanece de 9 a 15 días y si usted lo ataca con agua caliente haciendo gárgara con té en libro con lo que usted pueda puede ser atado ya es una gárgara usted elimina el virus antes que le llegue a los pulmones eso es una realidad mire vamos a ver muchas informaciones importantes que tenemos con relación esta información es del banco agrícola del gerente del banco agrícola que le los préstamos que se vencían ahora en el mes de marzo el 30 de marzo no tienen fueron pueden pagar el 30 de mayo si cambia la situación pero esa es una medida dice mb ah bueno aquí está la información dice Gustavo Montalvo ministro de la presidencia dijo que a los préstamos con vencimiento desde el 18 de marzo y hasta el 18 de mayo se le extenderá el plazo entre 60 días hasta 90 días muy importante porque esto le quita presión a a a los productores agrícolas del país que son los endeudados del banco agrícola entonces tenemos otra información también sobre Bartoro Bartoro Alvarado el cieguito de Náhuatl que vamos a ver qué dice esta información de sobre ese ícono de la música típica dominicana señores yo conocí a Bartoro Alvarado jovencito los dos en Higüey cuando se iba a inaugurar la basílica 1971 allí andaba de la mano de un amigo solamente él con el acordeón tocándole a la gente por algo que le dieran sin embargo su esfuerzo y su afán piensa dónde ha llegado Bartoro Alvarado dice el merenguero típico Bartoro Alvarado conocido popularmente como el cieguito de Náhuatl se encuentra ingresado en un centro médico de la ciudad de Nueva York afectado por problemas renales e hipertensión el conocido acordeonista fue llevado de emergencia al debido efecto estado de salud con la que viene lidiando desde hace unos años pero ustedes saben como son la gente entre batidores se han comentado que ha sido afectado por el coronavirus ha sido infectado por el coronavirus esto lamentablemente ustedes saben que hay muchas especulaciones pero también se están ocultando muchas cosas en este país se están ocultando muchas cosas miren es importante ver este video yo mismo me he estado de acuerdo con las medidas económicas que tomó el presidente Danilo Medina para favorecer a la gente que tienen en el plan social de la presidencia y dicen ellos que van a buscar la persona en la zona periférica que no están en el plan pero que sí necesitan ayuda para también hacerle llegar la ayuda económica para contribuir con el plan de estar en la casa y pero fíjense una información importante póngale mucha atención a esta información de acuerdo a esta información este país tiene dinero de sobra y de los 10 mil pesos que ha hablado el gobierno hacerle llegar a la persona más necesitada es una chilata con relación al dinero que tiene disponible el Banco Central sin embargo hoy el vocero del Banco Central la feminista público dice que el Banco Central tiene los recursos necesarios para atender este estado de emergencia de la República Dominicana mucha atención con esta información atención mucha atención la idea de repartir a estas familias 10 mil pesos para mitigar los efectos de esta crisis es algo descabellado veamos durante su último discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero el presidente Danilo Medina dijo que la República Dominicana para el cierre del 2019 había acumulado en reservas internacionales los niveles más altos de la historia del Banco Central alcanzando la suma de 8 mil 781 millones de dólares si calculamos estos 8 mil 781 millones de dólares a la tasa de cambio actual que en promedio se mantiene en 53.75 pesos por cada dólar estas reservas en el exterior ascenderían al monto en pesos de 471 mil 978 millones de pesos de acuerdo a investigaciones República Dominicana tiene una tasa de pobreza extrema que se sitúa entre el 5 y el 10% de la población según el censo del 2015 República Dominicana alberga 10 millones 478 mil 756 habitantes lo que nos arrojaría un millón de personas que viven en la pobreza extrema partiendo de estos datos nos surge la gran pregunta ¿cuál sería el costo para el estado dominicano si se les reparte 10 mil pesos a 2 millones de dominicanos? muy simple 10 mil pesos por 2 millones de personas hacen 20 mil millones de pesos pero tenemos en reservas internacionales 472 mil millones de pesos con esto acabamos de demostrar que repartir 10 mil pesos a familias pobres de escasos recursos y personas que han quedado desempleadas producto de esta crisis es algo viable y que resulta prácticamente insignificante para el monto de reservas que República Dominicana tiene en el exterior bueno esos datos que acabamos de ver son sorprendentes lo que significa que todavía el presidente Danilo Medina puede hacer más por los dominicanos para hacer posible que los dominicanos nos mantengamos en la casa. Yo personalmente no pertenezco a ninguno de los planes del gobierno de ayuda, nunca lo he aceptado, porque a nosotros los comunicadores, si aceptamos cualquier cosa del Estado, nos están comprando las palabras, como ha pasado con el 99.5% de los comunicadores de este país. Están todos vendidos a este gobierno. Este país no está conociendo la realidad de lo que está pasando aquí, porque no se están haciendo eco de eso. Las informaciones que aquí se colocan, mira, aquí se están criticando mucho. Ah, que las redes, que las redes, que no le pongan caso a las redes. No, usted puede aprender a clasificar las informaciones de las redes, pero gracias a las redes, es que aquí se están tomando las acciones que se están actuando. ¿Por qué este gobierno estaba totalmente de espalda al coronavirus? Fíjense, si estaba totalmente de espalda al coronavirus, que solamente un 25% de los afectados, no, perdón, un 20% de los afectados está aislado en clínicas y hospitales, porque no hay donde aislarlo. El 80% está en su casa. Sin ningún control. Y esas medidas que se han tomado económicamente, fíjense ustedes, que la primera medida que tomó este gobierno sobre hacerle llegar algo a la persona para que se mantuvieran en su casa, fueron, en las escuelas que no son de tan dependida, una funda con tres galletas, de las que venden a cinco y tres, y doy aboa, o dos masitas, por cada alumno, para ser entregado cada semana. O sea, que con una funda de esas, un alumno, tenía que durar comiendo una semana. Una vergüenza nacional. ¿Hablaron los medios de este país de eso? No. Y eso fue una vergüenza en el mundo. Esas imágenes, inclusive la que yo publiqué de esa funda, recogieron el mundo. ¿Y por qué la acción entonces del presidente Daniel Medina? Por las redes que la dijeron a conocer eso. Pero de este país, la prensa nacional, los medios nacionales, no hablaron de eso, de esa vergüenza, de esa ridiculez, ante el mundo, del gobierno dominicano, y de nosotros los dominicanos. Se anuncian estas medidas, pero fíjense, con todos los recursos que cuenta el Estado Dominicano, para mitigar este estado de emergencia, de lo más necesitado. pero gracias a las redes, no a los medios de comunicación de este país, todos están, vea, y hubo una persona que por publicidad recibió, no sé cuántos millones de pesos, un canchanchan del verduo de Odebrecht, en llave de Danilo Medina. Entonces, hay dinero en el país, de sobre. Hay que reconocer, por ejemplo, el trabajo, a pesar de la, de la danada de dinero que se está invirtiendo, en, en la campaña política de Gonzalo Cartillo, hay que ver también lo que él está haciendo. está demostrando que es un hombre dependido, dependido, aunque sea medio loco, es dependido. Y, todo eso debemos tomarlo en cuenta. El país está en un estado de emergencia, donde las medidas que se tomen tienen que ser certeras, y con mucho cuidado, porque eso, es poniendo a depender la vida de los dominicanos, de las acciones que tomen el gobierno de turno. Quedan mucho cuidado con eso. Miren, esta información de Nueva York, señores, fíjense cómo está Nueva York, para que ustedes vean que Estados Unidos no estaba preparado, ni en su más mínima expresión, sobre el coronavirus, sobre esta pandemia. solamente vamos a dar estos datos del estado de Nueva York. El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, registraba este viernes, o sea, hoy, 44.635 casos positivos y 519 fallecidos. Se está hablando que entre estos fallecidos, se ha dicho, se acuerdan los informes de un reportero que está en Estados Unidos, en Televisión, hace dos días habló de por lo menos 10 dominicanos muertos, que no lo van a traer al país, porque al que muere por coronavirus lo meten en una funda y la misma autoridad lo entierna o lo queman, o lo queman. Esa es la realidad. Entonces, dicen que cifras que posiblemente seguirán aumentando hasta un pico máximo estimado dentro de 21 días, oigan esto, y ante el cual su gobernador Andrew Kwan está reforzando la capacidad de los hospitales de manera creativa y agresiva y ha ordenado cerrar las escuelas dos semanas más hasta el 15 de abril. Sin embargo, fíjense lo que está pasando, que las dominicanas que están trabajando en el área de cuidar envejecientes en Estados Unidos no tienen que asistir a los trabajos. Ahora, ¿qué pasa? Que esas dominicanas tienen hijos, tienen familia, tienen que dejarlo solo en la casa, ir al trabajo y pueden del trabajo llevar el coronavirus a su casa. O sea, que eso la entender que Estados Unidos para estos asuntos de infecciones masivas no está preparado. Porque aquí en este país pueden hacer la cuarentena. Lo único que no se podría hacer fue la sugerencia de Luis Rabinader de que se ponga un toque le queda 24 horas porque eso es imposible. Eso es crear un caos en el país porque la gente va a salir a matarse con cualquiera a la calle cuando tenga hambre y no pueda salir. pero en Estados Unidos es difícil por ese tipo de empleo con los envejecientes y son muchas las dominicanas que en Estados Unidos han hecho los cursos que se requieren para esto y están viviendo de eso. Muchas familias dominicanas. Esas familias dominicanas tienen que estar asistiendo cada día a su trabajo y yo se lo digo porque yo tengo una hija que vive en Manhattan y que me dijo papi yo me estoy cuidando lo más posible pero tengo que salir al trabajo porque me explicó que ese tipo de empleo ya tiene que asistir o bien sea que en Nueva York va a ser difícil controlar definitivamente esta situación del coronavirus bueno pero algo alentador a pesar de que no han sincerizado los precios nunca han sincerizado aquí los precios de los combustibles con la situación real del petróleo porque aquí se tomó la ley de hidrocarburos para el gobierno pagar intereses de deuda y el barril de petróleo puede bajar un 50% y la gasolina aquí se mantiene bajando de 3-4 pesos y en esta situación donde el barril de petróleo se ha caído de manera increíble por debajo de cuando se cayó con los problemas del medio oriente que comenzó a partir de la invasión de Kauai por parte de Irak sin embargo el precio del petróleo señores el petróleo brendeteiza por debajo de los 30 pesos dólares 23-24 dólares increíble y aquí se le han hecho algunos descuentos que no están sincerizados porque el precio real de la gasolina en estos momentos en este país si usted lo compara a cuando el barril del petróleo estuvo por los 127 dólares a como estaba la gasolina la gasolina hoy debería estar en este país alrededor de 75 pesos el galón 80 pesos el galón pero fíjense que los políticos opositores nunca han hablado de eso ni han exigido eso porque ellos también van a hacer lo mismo cuando lleguen al poder si es que lleguen van a usar algo tan importante como los combustibles para la economía de un país para pagar los líos y las deudas que hacen un 50% para el país y un 50% para las arcas de ellos para sus cuentas bancarias vamos a ver cómo está el precio de los combustibles para a partir de hoy de mañana sábado que es donde cierra el la semana porque aquí también es toda la semana dice que el ministro de industria y comercio y mi pyme informó hoy que el precio de todos los combustibles siguen a la baja con rebaja en las gasolinas de 11 pesos con 60 centavos en la premium y de 11 pesos con 20 centavos en la regular en un comunicado la entidad indica que para la semana del 28 de marzo al 3 de abril o que sea a partir de mañana hasta el próximo sábado la gasolina premium se venderá a 176 pesos que debería estar a 76 pesos los otros 100 pesos se lo están robando el estado de los bolsillos a los dominicanos no sepas el que vaina unos 11.60 menos que la semana anterior y la gasolina regular se venderá a 162 pesos una rebaja de 11 pesos con 20 centavos pero bien por lo menos no se lo están cogiendo todos por eso es que el presidente de la cámara de diputados en poco tiempo de ser un ponido cero ha logrado amasar una fortuna de de 2.200 millones de pesos por eso pero que solamente no es él es la banda completa que habita el palacio nacional y las instituciones del estado es verdad que no hay que hacer con el dinero es debido a eso a eso de la gasolina pero bien ahí déjenme ver cualquier otro bajaron en tanto que el gasol regular estará a 130.10 lo que refleja una rebaja de 6 pesos con 20 centavos parece que el gasol no se saca del petróleo que se está cayendo el gasol tipo de 144 para una rebaja de 5.70 porque el gasol se saca de otra vaina que no está bajando de precio es igual que que el precio del gas del gas de cocina del propano eso se mantiene a 83 pesos esta es el peso o bien sea que no se saca del petróleo tampoco para este gobierno porque hay que dejar la tajada en alguno de los productos para explotar asaltar a los dominicanos y metérselo en los bolsillos esta banda de corruptos que gobierna a las repúblicas dominicanas esa es la verdad ahora que pasa que eso solamente lo digo yo o lo decimos algunos comunicadores por estos medios virtuales porque si yo lo digo en un canal de televisión convencional al otro día está suspendido el programa eso está así en este país y es lamentable miren sobre Italia tenemos una información señores que esto da miedo eso aterroriza lo que está pasando en Italia fíjense y eso solamente causa de una desobediencia de los comunitarios de una ciudad una de las más grandes de Italia que fue donde aparecen los primeros casos del coronavirus y el gobierno llamó a una cuarentena pero no les dio seguimiento y esta gente que salieron de los trabajos todos lo que comenzaron fue a vacacionar a salir del país de Italia para otros países se regaron en Italia y fíjense por donde va esa situación oiga el número de fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzó hoy los 9.134 casos entonces en Italia a reentrarse 969 en las últimas 24 horas en un día 969 muertos un aumento récord en el cómputo de víctimas de esta pandemia eso es en Italia los casos positivos en estos momentos ascienden a 66.414 con 4.401 en el último día hoy en un día acolazado ahí el sistema de salud de salud unidad una cifra una cifra que parece mostrar que se contiene el aumento de los contagios según los datos ofrecidos hoy por su protección civil desde la detención perdón desde la detención del virus en Italia el 20 de febrero se han registrado un total de 86.489 489 casos positivos y 10.900 personas ya han sido dadas de alta bueno parece que ya están tratando con medicamento efectivo el tema del coronavirus pero en este país señores debemos tener mucho cuidado fíjense ese caso de que solamente un 20% de lo positivo del coronavirus está aislado debe preocupar da a entender que aquí no estamos preparados ni siquiera en la más mínima expresión para controlar esta pandemia somos nosotros los que tenemos que cuidar manténgase en su casa aislado y le voy a poner un ejemplo lo que nosotros hicimos como familia somos una familia corta pero nos nos aislamos todos y nos comunicamos por teléfono yo iba a diario donde Virginia mi hermana y estoy yendo donde Virginia solamente no estoy yendo donde Virginia estoy en mi casa iba a comer donde Mariana mi hermana de crianza es mi sobrina nos reuníamos allí con mi sobrino con los y con los hijos de mi sobrino que me quieren sin embargo me envían la comida a la casa Ramón Infante mi hermano también está en su casa y nos comunicamos por teléfono yo sé que todos los dominicanos no podemos hacer eso porque no tenemos la facilidad porque quizás no hace falta lo más indispensable que es la comida que debemos salir a buscar día a día ojalá que se haga realidad esta promesa del gobierno y que esa familia por lo menos tengan algo en la mano para aliviar esa situación pero manteniéndose en la casa señores evitando los contactos y si usted sale de la casa no tenga contacto directo con nadie se encuentra con un hermano salúdense del hijo usted va a un colmado a comprar manténgase fuera del colmado hasta que haya gente dentro del colmado entre pida de afuera y entre solamente a recibir la mercancía y dirigirse a su casa y cuando llegue a su casa lávese las manos cada vez que usted use la mano para agarrar cualquier cosa lávese la mano con jabón de cuava en su casa vamos nosotros a ser los protagonistas de evitar que el COVID-19 o coronavirus se siga eh siga creciendo siga aumentando en nuestro país porque usted con esta enfermedad ya desarrollada pasarla en su casa mire no hay forma de evitar su muerte pero lo peor es el sufrimiento porque no hay porque no hay una cosa que sea más difícil en la vida que una gente morir con deficiencia respiratoria en este país señores no tenemos los equipos necesarios en los centros de salud para atender a todos los compagiados que tenemos en este país que solamente la verdad la vamos a saber con el transcurrir de los días y de los tiempos porque son cosas que no se podrán ocultar por mucho tiempo señores por hoy nos vamos a despedir mañana estaremos nuevamente posiblemente al mediodía dándole las informaciones del día a día con ustedes por hoy muchísimas gracias por dispensarnos en este tiempecito y nos veremos mañana si Dios nos permite que tengan buenas noches que tengan feliz sueño y que Dios los bendiga a todos y Bonao Virtual Televisión La televisión de hoy